Bueno... Vamos a preparar un personaje para acompañar a cierta personilla, un multijugador. Bueno, vamos a ver primero el que tenía creado, el que se tenía, por variar, aunque ya sé que apenas influye. Ah, de hecho es que... ni lo río. Vale. Bien. Aprovecho para dejarla ahí. Sí, de hecho. Es llamado Lothric, donde los pueblos transitorios de los lords de Cinder convergen. Los pueblos transitorios descubren la verdad de las palabras antiguas. El fuego se desvane y los lords van sin tronos. El fuego se desvaneaba con la caja. Cuando el línguer el fuego es desvanecer, el bero lo tomaría, la bero tos, Unearthing the old lords of cinder from their graves Aldrich, saint of the deep Theron's undead Legion, the Abyss Watchers And the reclusive lord of the profaned capital Yon the giant Only in truth? The lords will abandon their thrones And the unkindled will rise Nameless accursed undead, unfit even to be cinder And so it is that Ash seeks embers Como esta edición, intro que no explica nada And so it is the end of the world And so it is the end of the world And so it is the end of the world And so it is the end of the world No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. 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 No, no. 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 Vale. Eso dolió. No dolió mucho. Vale, vale. Calma. calma que mierda, me intento pegar una patada sal eso es arriesgar y lo demas es tontería vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah ¡Vamos! 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 Esto es problema, esto es problema. Yo veo que en algún momento deja de salir. Vale, se atoró ahí. Oye, se va a soplar. ¡Auch! ¡No! ¡Uff! ¡Qué putada! ¡Ah! ¡Ah! Me lo he quedado ahí. Vale. Podría salir, pero no quiero intentarlo ahora mismo. Que esto tenía que ser algo raro. ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Hola, Chacho! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Guarda el feo! ¡Qué putada! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Mira el chancho como pena Tengo unos controles ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡No lloré! Vamos, ¡no ahorro en tanto! Esto está callando... Vale... Vamos a intentar pillar a otro objeto y vamos a por el hat. Vamos a intentar pillar a otro objeto. 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 ¿Qué si es Esparta? Primero se veis vitalidad Vale Y de hecho ya que estamos Vamos a usar también Esto Vale Y esto Bien Y esto Vale, tendría que buscar dónde está el objeto para el multijugador, para que lo piensen. No tengo gasto, ¿verdad? Vamos a ver dónde era el cacharro para el multijugador, para conocer las señales, que no me lo sé. No recuerdo dari… Ah, ahhh. Ahhh. Another… Well, you're not alone. Gives me conniption. And it have us. See... But we are talking. Don't you think? What a si- Asking US a talking tru- What a si- Asking a talking t- What a si- Asking a talking- What a si- Asking a talking- Now it's all. Which better there's stuff. Aquí está. Vale, listo, tenemos una cariagas. Entonces ahora vamos a ver si pillamos el cristalito del principio y lo dejamos por listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡A vengarnos! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! Sal de ahí Ah, tío Mierda Ah, ya se me fue la asco Por antes Ah, ya se me fue la asco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!